No vengo del barrio, no vengo de nada Yo si vengo de aquí abajo, ahora que adinaros que dieron la espalda No vengo del barrio, no vengo del barrio No vengo del barrio, no vengo del barrio No vengo del barrio, no vengo del barrio ¿Qué pasó, Michelle? ¿Cómo estás? Sí, creo que eres de mi clan. Bienvenida a Carlos de Misión. 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 Carlos de Misión. Bienvenida a Carlos de Misión. Bienvenida a Carlos de Misión. Bienvenida a Carlos de Misión. Carlos de Misión. Ahorita a Carlos de Misión. Bienvenida a Carlos de Misión. Bienvenida a Carlos de Misión. 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 Carlos. Carlos de Misión. 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 Carlos de Misión.